Bienvenido a una edición más de Reporte Águila. Y no hay fecha que no se cumple, y lugar, ahora sí ya están contentos los americanistas, porque ahora sí ya Jeremy Ménez pertenece a la América, y va a ser una dupla explosiva con Oribe Peralta que ha firmado hasta dos mil veinte y renovó contrato. Así que estas son las buenas nuevas para los americanistas. Jeremy Ménez ya es fichaje americanista oficialmente, y ya está en las páginas de Twitter del club Andrés Ibargüen también, o sea, este jugador que la rompió con Mateo Zuribe, allá en el Nacional, allá en Colombia, ganando la Copa Libertadores de América con su compañero de club ahora en el América, y que muchos me mataban porque dije Copa América, y es la Copa Libertadores, ganaron la Copa Libertadores estos dos jugadores, y luego Jeremy Ménez, o sea, está armando un equipo totalmente ofensivo en América, un trabuco para que se cuiden todos aquellos, y sobre todo, que se cuiden la boca, todos aquellos que andaban hablando demás, que si en América no tiene billete, y que si no había lana, y a tapar boquitas porque ya Jeremy Ménez está en el América, ya llegó, ya dio sus primeras declaraciones, dice llego al club más grande de México, así lo manifestó al llegar, así es que no dijo ninguna mentira, porque dijo la verdad, los títulos avalan lo que dijo este hombre, y luego tenemos Andrés Ibargüen, como le vuelvo a repetir, un jugador ofensivo, un medio volante que va a enganchar muy bien, que tiene gol, y sobre todo que se entiende muy bien con Mateo Zuribe, ya van a ver qué media cancha va a tener América, y qué delantera, que se cuiden, que se cuiden todos, y esa afición americanista ahora sí a cacarear el huevo, y a felicitar, y a estar contentos, porque todavía aún hay más, eh, todavía hay por llegar un jugador más, y quién dice que no hay billete, porque no se deshizo ni del Chino Romero, ni de Darwin Quintero, eh, así es que, si no hay billete, ¿cómo le haces para mantener a tantos jugadores, y jugadores costosos y caros, en cuanto a lo que es la nómina también, ese sí le cuesta a la América, así de que billete, billete es lo que más le sobra al dueño de la América, a Emilio Azcárraga, así es que, lo único que les puedo decir, si les gustó el video, pues ya sabes, compártelo, sobre todo dale manita arriba, pícale, suscríbete, y síguenos como siempre aquí a través de la red periodismo, muchas gracias por estarnos escuchando, tú eres americanista.